Cuando nos lanzamos teníamos tal chute de adrenalina, de ilusión, de ganas, que nos veíamos capacitados para cualquier cosa. Ahora con el paso del tiempo te das cuenta de que en realidad te faltaba mucha experiencia en muchas cosas. Todo lo que hacíamos era la primera vez que lo hacíamos y algunas cosas eran realmente complicadas. Pero bueno, tuvimos unas cosas buenas que tiene lanzarte a emprender con tu propio proyecto después de la uni, es que te puedes permitir ir un poquito más despacio, que si lanzas tu negocio con 40 o con 50 años te puedes permitir algún fallo más, porque seguramente te arriesgas a perder menos cosas. Y en ese ir un poquito más lento, pues fuimos aprendiendo, encontrándonos con cosas que nos han hecho madurar como personas y como emprendedores. Y ahora, pues bueno, obviamente estamos mucho más capacitados. Y ahora cuando veo lo capacitado que estoy ahora respecto a lo que estaba cuando salí, pues obviamente el punto de salida no era el óptimo, pero también la vida es un aprendizaje continuo y es aprovecharlo.